La Divina Damisela de la Devastación Los momentos eternos suplen los vínculos paternales Sus pasiones someten con cuerdas verbellones Y su morada hace en los perennes pabellones La grulla vuelve al hogar deslucida En el viento onduran los pendones mortuorios Telas de araña son un recordatorio De que el mundo terrenal en humo se ha convertido Aunque parezca distanciada del mundo Hay quien vio en su corazón lo más profundo Bola roja y filo refulgente unidos Luchan hombro con hombro contra el oleaje enemigo Por Mariana Rodríguez El amor El amor no se describe por el tiempo Por la persona o por la edad El amor se describe como un sentimiento O una emoción El amor se puede tener más de una vez Pero el amor verdadero solo una vez Por Valentina Niño Hola a toda la comunidad Pacha Mi nombre es Sofía Fernández Vicepresidenta de las Líderes Verdes Y yo soy María Isabel Maya Presidenta de las Líderes Verdes Queríamos darle las gracias a todos y todas Por acompañarnos en el Pachas Fest En nuestro Greenpoint En el Greenpoint trajimos algunos emprendimientos sostenibles Como lo fue Econcientes, Ecolepont, Compost Pack y Suola En donde pudimos tener la oportunidad de compartir con la comunidad Algunos productos ecosostenibles Así como de invitarlos a todos a participar en la campaña de Prae Segunda Generación Donde vendimos uniformes de segunda Queremos comentarles que estos fondos que recogimos Van para nuestra campaña Yaroso Donde queremos hacer una siembra a final de este año Buenos días, yo soy Sofía Pedras Al grado 11b Soy Líder Verde Y hago parte de la clase Sistemas Ambientales y Sociedades La semana pasada Junto a otras 60 niñas de los grados 9, 10 y 11 Tuvimos la oportunidad de recibir el Laboratorio de Alimentación Tras haber ganado el Aclimatón 2022 Y siendo esto liderado por la Universidad de Anne Y por la organización 2811 Que trabaja por el cambio climático Estuvimos divididas dentro de tres grupos Las niñas de noveno trabajando con las huertas móviles Y aprendiendo cómo se van a manejar en este próximo año Las niñas de décimo trabajando en encuestas sobre alimentación Alrededor de todo el colegio Y nosotros las niñas de once trabajando en la propuesta de acción ambiental Que vamos a llevar a cabo este próximo año Tras haber medido la huella ambiental aquí en el colegio Y saber si vamos a trabajar en agua, en energía o en alimentos Para hacer del colegio un lugar más sostenible Estamos muy emocionadas por esta oportunidad que se nos presentó Y vamos a esperar a ver cómo sigue esto en este próximo año Y cómo lo podemos seguir trabajando Hola, soy Maya, la presidenta del PRAE Y quería comentarles que el pasado lunes 6 de febrero Estuvimos en la Fundación Hogares Michín Con el Fondo de Acción para el Cambio Climático Y el Comité de Derechos de Infancia y Adolescencia Estuvimos hablando sobre un derecho fundamental Que es el derecho al medio ambiente sano Nos enfocamos sobre todo en nuestra ciudad, Bogotá Hablamos de cosas que están afectando a nuestro ambiente Y acciones de cómo podemos solucionar estos Además, al final de este taller Mandamos una carta a Ginebra Suiza Que es donde está ubicada la sede del Comité de los Derechos de la Infancia y Adolescencia Contándoles un poco sobre nuestra opinión Y sobre algunas cosas que queremos que se puedan hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video